Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Delfia avanzado utilizando la tecnología DbExpress y la base de datos Firebird, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces hemos llegado al video número 50 de este curso vamos a pasar entonces a la codificación del registro de los ajustes de horarios de entradas y salidas vamos entonces a tomarnos de aquí de uPersonal.ed la propiedad esta que vemos acá, Published la copiamos y la pasamos para acá para Ajustes vamos a colocarla aquí antes de las declaraciones públicas perfecto con el control shift c entonces el crea aquí automáticamente f o sql con y t sql connection ok, acá en el private podemos eliminarlo control shift c ahí lo tiene muy bien luego luego vamos a crearnos una propiedad que se va a llamar procedur vamos a colocarlo aquí en la parte vamos a llamarlo sql personal pero déjame ver como estamos acá con los controles controles sql empleados perfecto entonces no tomamos a tener ningún conflicto vamos a crear aquí entonces procedur procedur sql personal control control shift c y aquí tenemos a tfrm ajustes punto sql personal aquí aquí también nos vamos a traer una copia de upersonal f me voy a traer el método open verlo aquí está el open me copio todo esto control c me lo llevo a u ajustes a esta parte de acá y vamos a hacer los respectivos cambios ya no sería sql personal el control sino sería sql empleado como lo vemos aquí sql empleados lo copiamos y lo pegamos acá sustituyendo entonces vamos a hacerlo con todos y luego modificamos la instrucción sql y aquí abajo aquí si vamos a necesitar sql personal pero para el mensaje que vemos aquí abajo muy bien estamos listos allí bueno nos falta cds personal que sería en este caso este de acá que se llama cds empleados que lo tengo cds empleado lo copio me devuelvo acá y lo sustituyo ahora vamos a corregir la sentencia sql vamos a ir guardando a ver select asterisco from personal order by código esto yo creo que está bien así porque es lo que necesitamos en realidad para ubicar el personal vamos a dejarlo así entonces vamos al formulario un momentico y nos vamos a ir a los eventos en el evento on show vamos a hacer la llamada a el nuevo procedimiento es decir a sql personal me lo copio y lo pego aquí estamos listos vamos a compilar y hasta ahora no tenemos ningún error ok todo bien por los momentos vamos a pasar ahora a ya que tenemos el ajustes sql personal vamos a pasar a lo que tiene que ver con el procedur que va a manejar las horas vamos a ver aquí en primer lugar como le colocamos sql hora entonces tenemos que llamarlo sql horas vamos a llamar al procedur así procedur sql horas lo marcamos control shift c acá lo tenemos y nos copiamos también esto mismo control c lo pegamos acá ahora perfecto este sería sql hora 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 vamos a sustituir aquí seguimos sustituyendo y recordemos que disculpa acá recordemos que tenemos que cambiar también el mensajito ahí abajo y cambiar también los cds y acá cambiamos el mensajito en el procedimiento sql horas aquí nos faltaría horas ahora grabamos pero lógicamente aquí hay aquí tiene que darse una condición vamos a revisar vamos a revisar aquí en el y el order by va a ser por hora vamos a colocar un web aquí ok y acá también control c entonces colocamos acá un web que me diga acá tengo fecha y hora bueno le coloco fecha igual a dos puntos fecha el parámetro and hora igual a dos puntos hora a ver si podemos colocar aquí el and que esto para que todo quede cuadradito ok perfecto entonces esto lo va a llamar localizar vamos a ir guardando nos vamos a ir acá este se llama el control se llama cbx empleados y este se llama edt fecha vamos aquí a buscar doble clic coloco entonces cbx 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 empleados punto key value es igual a nul den coloco un begin aquí voy a colocar un show message que me diga debe seleccionar un empleado muy bien y luego lógicamente un exit algo parecido a esto también voy a hacer para el campo fecha que sería edt fecha punto date igual a cero debe seleccionar una fecha y en caso de que se tengan alguna de las dos o en todo caso las dos los dos datos tanto el valor del empleado del combo como la fecha entonces se llama a el SQL horas llamamos aquí entonces a SQL horas guardamos compilamos compilamos nuevamente y hasta ahora todo está funcionando bien cibernauta entonces lo que vamos a hacer es que en el video número 51 seguiremos con la codificación de nuestro proyecto nos veremos entonces en el próximo video hasta entonces aportamos y y y